Por benedición. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos en Exclusiva. Dicen que la televisión es ilusión y magia. Veremos quién se esconden detrás de las voces de las comiquitas. Es una empresa internacional con sede en Venezuela. Descubriremos el mundo del doblaje. Y para comenzar vamos a analizar el problema de los accidentes de tránsito, que es la primera causa de muerte en nuestros jóvenes. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación son sumamente dramáticas, pero representan la realidad del día a día. Está ebrio, señor. No, no, señor. ¿Qué estaba tomando, señor? ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Luis, 30 años. Accidente automovilístico por exceso de velocidad. Fractura de cadera y piernas. Su acompañante murió. Viernes, 16 de septiembre. Hora, 1 y 30 de la madrugada. Hospital Pérez Carreño. Jenny, 24 años. Accidente automovilístico. Se le atravesó un hombre ebrio. Politraumatismos generalizados. Hospital de coche. Hora, 11 y 30 de la noche. Viernes, 16 de septiembre. Iván, 23 años. Accidente en la autopista. Mal estado de la vía. Politraumatismos. Fractura de pierna y pie. Viernes, 16 de septiembre. Hora, 2 de la madrugada. Hospital Domingo Luciani. Ninguno de ellos tiene más de 30 años. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los 16 y los 30. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la imprudencia son las razones fundamentales de estos accidentes. En una sola noche fuimos testigos de cerca de 30 accidentes. En la mayoría de ellos hubo heridos y hasta un muerto. Era viernes y el alcohol, la velocidad y las malas condiciones de las vidas se dieron la mano para sembrar el dolor en las autopistas. Al regreso. Y después del accidente, ¿qué pasa?